Bueno, de estas visitas así que engalana en el programa, el estudio y la ciudad también. Así es, y le vamos a dar la bienvenida a Luis Brandoni, que ha venido acompañado por Marcos Nicolini, bueno, del Ateneo del Tercer Siglo, en el marco de una actividad que se va a desarrollar durante esta jornada, pero bueno, la van a explicar un poquito ellos. Luis, bienvenido, Marcos, bienvenido a Informadísimas. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, primero, a ver, Marcos, si querés iniciar para conocer cuál es la actividad y por qué lo han convocado específicamente a Luis hoy a la ciudad. Bueno, muy breve porque tiene que hablar Luis. Por supuesto. Hoy a las 18, Luis va a estar dando una charla para afiliados radicales. Es una charla al aire libre donde estamos respetando todos los protocolos. Nos han autorizado 100 personas, hasta 100 personas, así que se hace así, al aire libre, en una quinta que está en San Gabriel y Estrada. Y Luis ha tenido la amabilidad de venirse desde Buenos Aires a ayudarnos en esta lucha que tenemos en el radicalismo para que Maxi Abad sea el próximo presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Así es. Por su compromiso públicamente, te agradezco, Luis, por darnos esta mano grande. Bueno, Luis, que además acaba de llegar a la ciudad de Tandil, yo le quería preguntar, bueno, teniendo tú una carrera tan exitosa, con tantas películas, tantas filmaciones, ¿qué los llevó a meterse en la política? Porque muchas veces, después de tantos aplausos, tantos halagos, tantos premios, no todas deben ser rosas y flores. En la vida pública, sí. En la vida, claro, en la vida pública, comprometerse así tanto. ¿Por qué? ¿Querés que te conteste? Sí. Voy a contestar con un bocadillo de una obra de Carlos Gorostiza. Hablaban dos novios y decía, la plata, la plata, la plata, discutían, y dice, siempre te metes con la plata. Y él le contestaba, es ella la que se mete conmigo. Eso es aplicable a la política en mi caso. La política se metió conmigo. De manera que acepté el repto de aceptar desde el punto de vista no partidario, no político partidario, sino en el mundo del sindicalismo, en la Asociación Argentina de Actores. Ahí me involucré en la tarea política. Creo que cuando uno lo toma con afecto, con convicción, es una tarea muy noble. Luis, vos has ocupado, por supuesto, cargos legislativos. ¿Cómo ves hoy el rol de Juntos por el Cambio como oposición y particularmente el rol que cumple el radicalismo dentro de lo que es esta alianza? Yo preferiría hablar de Juntos por el Cambio, que es un acuerdo político que ha tenido una trayectoria muy curiosa, singular y con mucho futuro, porque se hizo una coalición política para enfrentar una elección, la ganó, fue gobierno, fue el primer gobierno no peronista en 91 años que terminó su mandato, cosa que no es pequeña, y no solo perdió las elecciones, sino que está más fortalecida que en el momento de perderla. De manera que en este sentido yo tengo muchas expectativas en el futuro que tiene Juntos por el Cambio, que además es probable que se amplíe, que se amplíe no a los tres partidos que la componen, sino a algún otro sector que creo que puede ser muy importante y en el que se está trabajando. De manera que creo que la tarea legislativa ha sido relevante. Nosotros tenemos una suerte de mayoría relativa en la Cámara de Diputados. En la oposición, que somos nosotros, sigue siendo minoría en la Cámara de Senadores, como lo es desde 1983 en que tuvo y sigue teniendo mayoría el peronismo. Me parece que hay un futuro por delante. Nosotros seguimos con nuestros viejos hábitos, muchas veces criticados por otros partidos políticos, de hacer internas, pero es la manera que entendemos nosotros más democrática de decidir quiénes tienen que tener las responsabilidades mayores en el partido. Hoy, ¿quién sería el referente en Juntos por el Cambio? Macri está ahí, Patricia Bullrich, también el jefe de gobierno. ¿Quién sería hoy el referente más importante? Porque, digamos que Mauricio Macri, expresidente y fundador un poco de lo que es Juntos por el Cambio, es como que ha dado un paso al costado. ¿A quién responden ustedes y ven hoy como liderazgo en el partido político? A mí me parece que nosotros tenemos que responder al acuerdo que nos hemos hecho, a Juntos por el Cambio. A mí que no haya un referente nítido no me preocupa en absoluto. Te diría al contrario, me tranquiliza. Porque, entre otras cosas, vos los has mencionado y algunos otros nombres más, son varios que podrían ser referentes. Lo cual no hace más que entender que estamos en muy buenas condiciones de enfrentar otras responsabilidades, ¿no? Y el hecho de que no haya un caudillo, una persona particularmente notable que nos enamore a todos, a mí no me importa nada. Porque con eso no nos fue bien en la historia. Con los caudillos no nos fue bien en la historia. Lo que importa son las convicciones y en estas convicciones estamos todos juntos. Nuestras convicciones son querer sostener la democracia, la república, el respeto por la constitución y esto es lo más importante. Y en esto no hay diferencia. Las cosas se van a ir dando de acuerdo a los tiempos. Va a haber un paso dentro de unos meses. Ahí vamos a ver quién es quién vamos a votar. Va a haber... ¿Habrá? ¿Habrá pasos? Espero que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que va a haber pasos. Porque no solo nos interesa a nosotros, sino que le interesa también al oficialismo, que haya pasos para dirimir algunas diferencias que las tiene bastante más marcadas que las que podemos encontrar en Juntos por el Cambio, ¿no? Digo yo, sí, lo va a haber y van a estar después para venir las elecciones parlamentarias, las elecciones de medio tiempo. De modo que falta mucho para decidir y yo creo que no nos conviene, no nos hace bien apurarnos a ver quién va a ser el próximo candidato a presidente porque faltan casi tres años, que para nosotros son como tres siglos y medio. Sí, lógico. Para la vida y el acontecer diario de la República. Seguro. Luis, ¿qué evaluación también haces de lo que ha sido, a ver, más allá del contexto especial, de lo que ha sido este año con, bueno, con el peronismo en el gobierno, con la gestión de la pandemia, con lo que hemos, bueno, conocido hace muy poco, ¿no? Que se dio el nombre de vacunación VIP. De hecho, nosotros tuvimos algún vestigio de eso aquí también en nuestra ciudad. ¿Qué evaluación podés hacer de eso? Y también, bueno, ¿qué lectura en relación a que estamos transitando un año que va a ser electoral? La verdad es que este año, cuando uno dice este año, no puede evitar hablar del 2020. Un año muy complicado, no sólo para nosotros, para el mundo entero, de modo que este detalle no se puede dejar de lado. Más allá de la gestión del gobierno, de la actuación de la oposición, fue un año muy difícil para nosotros, donde han ocurrido algunas cosas que todavía no sabemos cuánto nos va a costar. Por ejemplo, el problema de la educación. El no haber tenido durante un año entero educación es algo que todavía no sabemos cómo se va a resolver, cómo se va a solucionar, cómo se va a saldar eso. Pero lo otro son los aciertos y los defectos y las deficiencias de todo gobierno, que en algunos casos se hacen cargo de lo que les pasó y en otros casos, como en el caso del peronismo, no se hace cargo de nada. Digo porque nosotros somos radicales y tenemos la palabra autocrítica siempre a flor de labio. Ya que hablás de autocrítica. Y yo creo que eso puede, en algunos casos hemos cometido alguna sobreactuación. Porque ya vemos cómo la vicepresidente de la Nación el otro día dijo que perdió las elecciones por el diario La Nación. Esto es una cosa para la gente que cree que somos tontos todos, no reconocer que se perdió. Cuando se gana, se gana y se pierde. Cuando se gana, se alegra. Cuando se pierde, se asumen las responsabilidades. Vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Luis Berandoni, ya que habla de autocrítica, ¿no? La autocrítica como oposición. Bueno, esto de ser conciliadores en un comienzo, ahora el propio presidente dio un giro y busca marcadamente un enemigo político. ¿Ustedes cómo se plantan como oposición? ¿Sienten que falta marcar más cosas? Bueno, ayer hubo un acompañamiento a Formosa con lo que había pasado, pero ¿sienten que les falta rearmarse como oposición, fortalecerse, o todas estas charlas forman parte de eso? No, yo creo que forma parte de eso. Son tres partidos que conforman la coalición. Nosotros somos un partido con 130 años de experiencia, de errores, de aciertos, de cosas que nos hacen sentir orgullosos. Pero me parece que tenemos mucho por delante. Tenemos, por ejemplo, las internas de la Provincia de Buenos Aires, de la Capital Federal, que espero que las autoridades que tienen su mandato vencido en la Capital Federal accedan a abrir las elecciones para poder renovar nuestras autoridades. Pero no sé si me fui de la pregunta. No, no, no. Con respecto al tema de la autocrítica, sí. Yo estoy, yo, personalmente, esto me hago cargo, no al partido, estoy un poquito cansado de escuchar la palabra autocrítica entre nosotros. Yo diría que me gustaría escuchar alguna vez una autocrítica del peronismo. Y después hablaremos nosotros de autocrítica. Pero me gustaría escuchar alguna vez una autocrítica del peronismo, también. Que debe haber cometido algún que otro horror. No sé si habrás escuchado lo que ha sido el discurso del presidente en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias este año. Y si no, has leído las repercusiones. ¿Querés hacer un comentario al respecto? Sobre todo, ¿no? Y puntualmente con la cuestión de la justicia, donde ha sido, bueno, o ha hecho mucho hincapié en ese tema. A mí me parece que fue un discurso muy complejo, muy complicado, muy duro, muy duro para un presidente. Y el tema de la justicia no tiene antecedentes en la historia argentina. Creo que no van a pasar, porque las cosas cambiaron. Yo creo que, entre otras cosas, el gobierno todavía no se dio cuenta de que la sociedad argentina cambió. Y hay algunos síntomas que nos están demostrando que cambió. Y no van a dejar llevarse por delante. Y llevarse por delante a la justicia es algo que no entra en la cabeza de ningún argentino sensato. Y amenazar a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces es una cosa inédita en este país. Y creo que inédita en muchísimos países del mundo. Me gustaría conocer tu opinión. Sí, Marcos, adelante. Con respecto a eso, como decía Luis al inicio, si hay un consenso en Juntos por el Cambio es que uno de los valores es mantener la República. La República implica la división de los poderes. El Poder Ejecutivo con sus funciones, el Legislativo y el Poder Judicial. Si el Poder Ejecutivo avanza sobre uno de los poderes independientes establecido por nuestra Constitución, que es nuestro pacto de convivencia, estamos en un problema muy serio. Y me parece que ahí es el rol fundamental que tenemos cuando nos creó... Porque Juntos por el Cambio fue el resultado de un clamor popular de que la oposición se una. ese clamor estuvo a través de un aspaso donde compitió Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Mauricio Macri, un candidato que fue Macri y un gobierno como el que pasó. Pero uno de los pilares era defender la República. Creo que se avanzó en eso, en esos cuatro años. Hoy me parece que lo que justificó la creación justifica que permanezcamos juntos, nos unamos más y le demos una alternativa de modernidad a este país. Pero no hay ningún tipo de modernidad, ningún tipo de posibilidad de avanzar si no tenemos garantías constitucionales, si no tenemos libertad, si no hay plena independencia de poderes. Por eso la justicia tiene que actuar sin ningún tipo de condicionamiento, esté quien esté en el poder y con las mismas reglas para todos. No puede haber privilegios. Sí, y lo que tiene que ver también con la justicia más para la gente común. A ver, el que está día a día quiere que el que le robó cumpla la condena que corresponde. Ahí hay un punto central, Cecilia. Todas las reformas que se están manejando no tienen nada que ver con la justicia que tiene que solucionar o por lo menos poner justicia entre cuestiones privadas, laborales, penales incluso algunas, porque tiene todo que ver con la justicia federal, que es la justicia que juzga al Poder Ejecutivo, a los funcionarios, y que juzga los delitos de corrupción. No hay una reforma pensada para la justicia diaria. Chicos, agradecerles estos minutos que nos han dado Luis, perdón, y recién llegado. Marcos, si te parece, bueno, reiterarnos dónde va a ser el encuentro, si quedan lugares, porque muchos se están escribiendo, a ver si pueden participar, y si no, no sé si lo harán vía streaming o... Está clarito eso. Sí, el lugar es en la quinta que está en Estrada de San Gabriel. Lamentablemente no tenemos más entradas, esto fue por invitaciones, un cupo de 100 que está cubierto hace tiempo, pero tienen la posibilidad de verlo por Facebook o por Instagram, en Marcos L. Nicolini, y ahí lo vamos a estar pasando en directo a Luis para todos aquellos que, lamentablemente, nos hubiera encantado que puedan ir todos, pero es imposible. Tenemos que respetar... Por razones de protocolo. Tenemos que respetar el protocolo de COVID. Luis ha estado recientemente con COVID, su venida a Tandil era el primero, y muy amablemente, nosotros sinceramente pensamos que no iba a poder estar, pero él nos dijo, yo el 8 voy allá, voy a apoyar a Maxi, así que estamos muy contentos que esté acá y es un orgullo para nosotros. Y quiero decir que para mí es un gusto volver a la ciudad de Tandil, un gran gusto. Bueno, te vas a acordar seguro unos a la Mines también. Y voy a tener el gusto de volver a saludar a Miguel Lungui, que me ayudó mucho en una noche muy particular de mi vida, en que vine a ser acá don Arturo Ilia y tuve un problema de salud muy grave y le debo a él una actitud inolvidable. Ay, no lo sabía. Gracias, Luis, por estar... Se emociona, se emociona, Luis. Mañana a 10 y media Luis va a estar en el despacho saludando al Intendente Lungui. Sí, así es. Mirá, un detalle, una anécdota que, bueno, que no te olvidás y que nunca le ha contado el doctor Lungui tampoco. Claro. Bueno, igualmente también vamos a decir, seguro va a disfrutar de algunos productos regionales acá también, Luis. No, no hay quien pase por la ciudad que no pueda degustar algo rico. ¿Cómo? ¿Perdón? Algunos productos regionales a la Mines, queso de Tandil, Luis. Y por supuesto. Fundamental. ¿Y a qué he venido? Fundamental. ¿Y a qué he venido? Ya Alejandro Moreno Huello, que está aquí detrás de cámara, seguramente tendrá todo coordinado para, bueno, recibirlo como se merece, un gran artista, una gran persona y también como político engalanando nuestra ciudad. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un saludo a todas las mujeres en su día. Así es. Conmemoran el día de la mujer. Así es. Gracias. Un gran saludo a todas. Gracias, y que, bueno, resulte muy buena la actividad. Gracias. Muy amable.